Yo soy el camino y no me buscas. Yo soy la verdad y no me crees. Yo soy la vida y no me disfrutas. Soy tu Redentor y se te olvida. Soy tu Salvador y me rechazas. Soy misericordioso y siempre abusas. Soy tu guía y no me sigues. Soy justo y desconfías. Soy amor y me persigues. Soy la luz y no me miras. Me dices maestro, pero nunca aprendes. Me dices pastor y no me oyes. Me dices Señor y no me obedeces. Me dices Rey y de mí te burlas. Me llamas eterno y no me esperas. Me llamas bueno y no me estimas. Me llamas santo y no me imitas. Me llamas amigo y me traicionas. Me llamas dueño y no me sigues. Me llamas dulce y te repugno. Me llamas rico y no me pides. Te di memoria y te olvidas que existo. Te di inteligencia y no me entiendes. Te di voluntad y me resisto. Te perdono y más me ofendes. Te espero y nunca llegas. Te ayudo y me criticas. Te cuido y no me agradeces. Te busco y tú te escondes. Te hablo y no me escuchas. Te doy mucho y me exiges más. Te hago fuerte y te dobleras. Te hago poderoso y te esclavizas. Te hago rico y te corrompes. Te hago pobre y me maldices. Te hago sabio y me desprecias. Te hago importante y me denigras. Te hago sano y te envileces. Te hago mi hijo y no me honras. En fin, soy tu Dios y no me temes. Tú ya es mi gloria si la quieres. Si eres desdichado, no me culpes. Porque he venido para darte todo esto y en abundancia. Te hago yo. Te hago yo. Te hago tú. Te hago yo.